Hola que tal amigos, bienvenidos al canal Espero que se encuentren muy bien, ya que el día de hoy les traemos un nuevo video En el cual les mostraremos como cambiar su contraseña de Instagram si no cuentan con la actual Así que sin más, vamos a comenzar Ok, pues vamos a iniciar por abrir nuestra aplicación de Instagram Una vez abierta nuestra aplicación, nos vamos a dirigir a la esquina inferior derecha Donde se encuentra el icono de nuestro perfil Damos clic Una vez que ingresamos a nuestro perfil, nos vamos a dirigir a la esquina superior derecha Donde se encuentra el menú de las tres rayitas Damos clic Podremos ver que se nos despliega un menú de opciones Dentro del cual vamos a seleccionar la primera opción que dice configuración y privacidad Damos clic Anteriormente desde aquí, ya nos aparecían las opciones para cambiar lo que es la contraseña Y las opciones de seguridad Pero pues con todos estos cambios que ha habido por parte de meta Y pues como ya sabemos, si Instagram le pertenece a meta Ahora todo se configura desde un centro de cuentas Y de hecho podemos ver que en la parte superior nos aparece Entonces le vamos a dar clic allí Una vez entrando al centro de cuentas, es muy importante que sepamos Que nuestra cuenta de Instagram debe estar vinculada a nuestra cuenta de Facebook O es lo más recomendable ¿Esto para qué? Bueno, pues para que la gente de Instagram tenga más formas de contactarnos Para poder cambiar lo que es nuestra contraseña Para ello nos vamos a dirigir al apartado que dice configuración de cuentas Y dentro de las opciones vamos a elegir la primera que dice cuentas Una vez que ingresamos en el apartado de cuentas Pues para vincularlo con una cuenta de Facebook Vamos a darle clic en agregar cuentas Ahora le vamos a seleccionar agregar cuenta de Facebook Aquí me aparece directamente la cuenta que se estará vinculando Le voy a dar clic en continuar Le vamos a dar clic en sí, terminar de agregar Ok, pues podemos ver que esa cuenta ya se vinculó a nuestra cuenta de Instagram Ahora le vamos a dar clic en la esquina superior izquierda Para retroceder Ahora dentro de las opciones nos vamos a dirigir al apartado que dice contraseña y seguridad Damos clic Muy bien, una vez que ingresamos al apartado de contraseña y seguridad Nos vamos a dirigir a cambiar contraseña Vamos a marcar allí Ahora me pregunta de qué cuenta es que quiero cambiar la contraseña Entonces voy a seleccionar mi cuenta de Instagram Una vez aquí, como podemos ver Pues ya me estaría pidiendo lo que es mi contraseña actual Y la contraseña nueva Pero pues esto no nos serviría ya que no sabemos la contraseña actual Entonces vamos a dirigirnos a la parte de abajo Donde dice olvidaste tu contraseña Vamos a marcar allí Y como podremos ver me sale un mensaje en la parte de abajo De que se me envió un correo Para cambiar lo que es la contraseña Ese mismo correo yo lo tengo vinculado también en lo que es mi cuenta de Facebook Por eso es que le menciono que es muy importante que las cuentas estén vinculadas Para hacer más fácil este proceso de cambiar lo que es la contraseña Entonces ahora me voy a ir a mi correo Una vez que ingresemos a nuestro correo Podremos ver un mail como este En el cual simple y sencillamente Tendremos que dar clic en el botón azul Que dice resetear contraseña Vamos a dar clic allí Esperemos a que cargue Y como podremos ver nos manda directamente a escribir lo que es una contraseña nueva Entonces yo voy a escribir una contraseña nueva Una vez que escribí la contraseña nueva Simple y sencillamente le voy a dar clic en el botón azul Que dice restablecer contraseña Damos clic Esperamos a que cargue Y listo Como podemos ver ya se cambió la contraseña De una manera muy fácil y sencilla Pero ahora si es que por alguna razón Este método no les llegara a funcionar Pues todavía les tengo un método más Para ello vamos a salir de Instagram Y nos vamos a dirigir a nuestra aplicación de Google Damos clic Ahora nos vamos a dirigir a la esquina superior derecha Donde se encuentra el icono de nuestro perfil Damos clic Ahora se nos desplegará un menú de opciones En el cual vamos a seleccionar la opción que dice Administrar tu cuenta de Google Una vez que ingresamos aquí Vamos a deslizarnos entre las opciones Que aparecen debajo de nuestro correo Hasta la que dice seguridad Damos clic Aquí nos vamos a deslizar hasta la parte de abajo Y en la parte de abajo podremos ver que nos aparece Administrador de contraseñas Damos clic Aquí directamente es que podremos estar viendo Todas las contraseñas que hemos guardado en nuestra cuenta Así que vamos a darle clic donde dice buscar contraseñas Y vamos a escribir Instagram Una vez que vemos que nos sale el resultado en la parte de abajo Le vamos a dar clic allí Y una vez que ingresaron en este apartado Pues ya podrán ver que aparece lo que es el nombre de la cuenta Y en la parte inferior estará apareciendo lo que es la contraseña Para poder visualizarla simple y sencillamente van a dar clic en el ojo que aparece A un lado del botón de copiar Del lado derecho Y pues ya ahí es que podrían estar cambiando la contraseña Si es que tienen esta contraseña guardada Que sería la contraseña actual Y pues bien, de esa manera fácil y sencilla Es que pueden estar cambiando su contraseña de Instagram Si no cuentan con la actual Si el video les ha gustado los invito a suscribirse y dejar un like Y por qué no, ver algunos de los videos que le están apareciendo en pantalla Que les aseguro que les será de mucha ayuda Así que sin más Nos vemos la próxima Adiós